Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodolfo Ospedales, vamos a hablar sobre la opinión que tiene la ciencia de qué alimentos ingerir antes de acostarnos a dormir para maximizar nosotros el crecimiento muscular. Hay muchas opiniones en la ciencia al respecto, cuando digo muchas opiniones en la ciencia recuerden que esto lo hacen estudios científicos, amigos, independientes o pagados, y a veces ellos chocan, y cuando chocan es porque hay intereses económicos allí, es evidente, pero hay también estudios científicos independientes, pero no son muchos, porque recuerden que siempre hay un interés al respecto con algo. Ahora, les digo lo siguiente, la hora para consumir ciertos tipos de alimentos, la ciencia discrepa allí, unos dicen a tal hora, otros dicen a otra hora, allí no hay un acuerdo, pero sin embargo yo le voy a traer el material sobre ello. Cuando hablamos de la ventana esa anabólica, que se habla después de entrenar inmediatamente qué alimentos hay que consumir para aprovechar ello, la ciencia también discrepa allí, unos dicen una cosa y otros dicen otra, pero cuando hablamos de acostarnos a dormir, que es evidente, que es el momento más crítico a la hora de nosotros reparar nuestro cuerpo para poder allí seguir creciendo muscularmente, de otra manera no hay, hay que tener un buen consumo de proteínas para que eso ocurra, de lo contrario eso no va a ocurrir de una manera eficiente, entiendan esta situación, y a la hora de escoger un tipo de proteína para poder maximizar ello, es la proteína caseinada que proviene de los lácteos. Ahora, es evidente que hay muchos tipos de lácteos, hay muchos tipos de proteína caseinada, pero nosotros tenemos que aquí escoger a dos, porque que es el yogur griego y también el queso ricota. ¿Por qué? Es el que tiene menos lactosa y es el que tiene menos calorías y tiene más alto número de proteínas para nosotros poder aprovechar ello. ¿Qué es lo que sucede amigos? Cuando la proteína escasa y nada tiene lenta absorción y esa lenta absorción ayuda a que se vaya distribuyendo en el cuerpo equitativamente con el tiempo. Espero que este video les haya servido para aprender algo y seguir investigando a profundidad sobre este tema. Se despide como siempre Robert Ospedales con la señal de costumbre, paz y amor. ¡Gracias!